Hola, este video tiene música relajante que te ayudará a dormir, así es que vamos a dormir. Acuéstate y busca una posición en la que te sientas cómodo y ahora vamos a relajarnos. Para esto puedes respirar profundamente tres veces. Respira. Sostén el aire. Suéltalo. Otra vez, respira. Sostén el aire. Suéltalo. Y una vez más, respira. Sostén el aire. Suéltalo. A partir de aquí, concéntrate únicamente en el sonido de la música. Amén. A partir de aquí, concéntrate únicamente en la música. Amén. Amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias.